Allí está Siorciari ahora, juega para Wood, la marca es de Ignacio Alesio, juega para Ovanon, va para Ovanon, doble, doble, doble de San Martín, allí está Franco Balbi, la cortina es de Alesio, juega para él, va Alesio para dos, doble, doble, doble de Argentino, para Taboada, allí está el Uruguayo, se planta, va para tres, triple, 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 triple de Argentino, para Gastón García, para Cangelosi, allí va Cangelosi, para Chascafor, para dos, doble, 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 doble de Argentino, volcada espectacular de Chascafor, Franco Balbi que juega para Alesio, se la roban a Crafor, se va fierro, 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 doble, doble, doble de San Martín, Siorciari que se la roba Basabe, 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 doble, doble, doble de Argentino, la sacó para Franco Balbi, para Funes, Funes, para Cangelosi, se planta Cangelosi, triple, triple de Argentino, allí está Alesio para dos, doble, 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 doble de Argentino, Lescano que intenta darle a Wood, finalmente la bola, cacheteada por, ay, la perdió Cangelosi, Wood que la vuelca, doble, 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 doble para San Martín. La marca de Cafelata, Basia, la pintura para dos, doble, 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 doble de Argentino, doble de Cangelosi, la jugó para Cangelosi, es una más que va hacia la canasta, Cangelosi para dos, doble, doble, doble de Argentino, doble de Cangelosi, va Crafor, lo quiso habilitar a Thomas, no pudo ser, la bola queda en manos de Siorciari, profunda para Wood, va para dos, doble, doble de San Martín, ya nadie quiere seguir jugando, Balbi con la Americana, se planta, va para tres, Balbi, triple, 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 triple de Argentino.